La Comisión Europea abrirá expedientes por déficit excesivo para Francia, Italia, Bélgica, Polonia, Hungría, Eslovaquia y Malta por haber superado el límite del déficit fiscal fijado en el 3% del PIB en el Pacto Monetario de Maastricht. Esto va a obligar a estas naciones que mencionábamos a realizar ajustes fiscales en los próximos años. Francia, por ejemplo, cerró 2023 con un déficit del 5,5%. Italia cerró con un desvío presupuestario equivalente al 7,4% del PIB. Fue el mayor nuevo endeudamiento en toda la eurozona el año pasado. Tarjeta amarilla para Francia, justo antes de las nuevas elecciones el próximo junio. La segunda economía de la zona euro registró un déficit del 5,5% en 2023, superando claramente el techo del 3% del PIB que marcan las reglas presupuestarias de la Unión Europea. Aunque Francia no es el único país europeo que incumple esa norma. Nuestros análisis arrojan la conclusión de que siete estados miembros de la Unión Europea no cumplen los criterios de déficit. Bélgica, Francia, Italia, Hungría, Malta, Eslovaquia y Polonia. En la Unión Europea preocupa especialmente la situación de Italia. El país registró en 2023 el mayor nuevo endeudamiento del bloque, con un 7,4% del PIB. La recomendación de la Comisión Europea de iniciar un procedimiento de déficit excesivo aún deberá ser aprobada en julio por los ministros de Economía comunitarios, pero se considera solo una formalidad. En noviembre, Bruselas presentará propuestas para reducir el exceso de déficit. Bruselas reprende a Francia por su alto déficit y su deuda. Hablamos sobre esto con nuestro corresponsal en la Bolsa de Frankfurt, José David Navarro. José, se esperaba que Bruselas abriera un procedimiento por déficit excesivo a Francia. Lo que no se esperaba es que esto coincidiera con la campaña electoral convocada tras el triunfo de la extrema derecha en las últimas europeas. ¿Cómo puede todo esto influir en unas elecciones en las que, según las encuestas, volvería a ganar la extrema derecha? Hola, Andrés, ¿qué tal? Pues ya estamos viendo, de hecho, cambios en los discursos de los partidos políticos. Sobre todo, la atención está puesta en el partido de extrema derecha, reagrupación nacional de Marie Le Pen. Por ejemplo, ayer el candidato Bardella a ser primer ministro francés se escudaba en la herencia heredada de Macron. En estos datos que estamos conociendo de déficit y el movimiento dado por Bruselas para rebajar un poco el tono y las ambiciones de su discurso y de sus planes. Por ejemplo, saben que una de las medidas estrellas de este partido de extrema derecha era eliminar la reforma de las pensiones que había planteado y que se había aprobado el año pasado en Francia. Ahora cambian el discurso y hablan de que solo las personas que comenzaron a trabajar antes de los 20 años podrán jubilarse a la edad de 60. También, Andrés, cambia el discurso respecto a las ambiciones de eliminar los impuestos o los impuestos para los menores de 30 años o la nacionalización de las autopistas en Francia. Todos ellos planes que habían puesto muy nerviosos a los inversores y a los mercados porque, en definitiva, implicarían aumentar considerablemente el gasto público. Hoy veíamos, Andrés, como el diferencial entre los bonos franceses y alemanes se relajaba un poco, pero sigue muy cerca de los máximos de 7 años a los que llegó después de la convocatoria de estas elecciones. José, Bruselas reanuda entonces el control del gasto público en los estados de la Eurozona, un control que había estado suspendido durante la pandemia y también a causa de la crisis energética. ¿Qué puede pasar con Francia? No solo con Francia, también con el resto de los países a los que Bruselas le ha abierto este proceso. Bueno, lo más importante, Andrés, es el mes de noviembre. Entonces, se espera que una nueva Comisión Europea marque la ruta que tienen que seguir estos 7 países que han sido, no multados, pero se les ha abierto este proceso por déficit excesivo. Las normas marcan, como adelantabais, que el déficit tiene que mantenerse en el 3% del PIB y no puede superar la deuda pública al 60%. Hasta el momento, ningún país del bloque comunitario ha sido multado por el impacto, las consecuencias políticas también, que tendría tomar una decisión así de seria. Pero, como les digo, ya los países tienen que ir preparándose porque estas normas, aunque un poco más flexibilizadas, comenzarán a activarse ya en serio a partir del 2025. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. Gracias. Hasta cualquier momento.